Las Shetland del Sur son un archipiélago de 11 islas, predominantemente rocosas, cubiertas en un 80% de hielo y nieve. Se ubican entre el Paso Drake y el Estrecho de Brunsfield. Este lugar alberga una gran diversidad de fauna, que incluye especies como el pingüino de barbijo, Pigoselis antártica, el pingüino de Adelia, Pigoselis adeliae, el pingüino papúa, Pigoselis papúa, en la imagen, el elefante marino del sur, Mirunga leonina, el lobo marino antártico, Arctofoca gasella, además de numerosas aves, focas y peces.